¿Qué pasó muchachos? Eh, le vas a salir peli Buenas noches No hay, ¿no hay compadre? No hay nada, ¿qué? No hay nada Manda un saludo a la banda, viejo No, con pinche banda, pues si no ¿Quieres juntarte o qué boca? Ay Diablo, ¿te haces pa allá o te hago pa diablo, cabrón? ¿O quieres que te haga pa allá, cabrón? Ándale, wey, ándale, wey Ándale, wey Hijo de tu pinche madre ¿O qué me visteño en el, wey? Ya, no le voy a dar nada No, con pinche, que no me va a dar ni madre Ey, ya vayas a decir No, ni merga Eh Ni verga, wey Eh No me esté gritando la pinche madre Eh ¿Y usted qué? Ah, cabrón ¿Y usted también, cabrón? Sí No me esté gritando la pinche verga Y dígame dónde está la pinche verga Y dígame dónde está la pinche verga Y dígame dónde está la pinche verga Y dígame los pinches en vas Eh, ok Pinche mamey No me está tomando perilla Los otros pinches fuertes que le tumban Dígame, wey No me esté tomando ni madres, wey Que se lo revienta la pinche cara Ok Dígame 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 Dígame